No lo podes, no. Caramelo mágico del kiosco de Nino, caramelo pito dulce, caramelo boleador, lo único que si hacés un gol tenés que venir a la cámara y hacés un pico, un pico, un pico, ¿sí?, ¿sí?, ¿como es la fútbol humanidad, bien?, la gente me parece que todos están preguntando por la camiseta de la selección del sub-15, ¿no?, de Varadero, ¿ya la tenés?, ¿la vas a tener?, sí, 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 Hay que agradecer mucho a la chica Fonseca, una genia lo que hizo, ¿no?, y bueno, y el Viru que anda en todos los detalles. Dani, tenéis de ser, sí. Ser feliz, no, 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 ser feliz, no. Amantes en pugna, el carne de cañón, el carnaval de furia, pide sangre hoy. Bumpaya en Babilonia te sentís Desesperado, buscando solo ser feliz Ser feliz Ser feliz No, 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 no Ven esa pared pintada ahí, ¿y qué le da gana? ¿De qué te da gana cuando ves esa pared pintada ahí? Te comé una buena pizza ¿Te comé una de palmito? Paría, porque pizza del plata es la mejor pizzería de la sala No, del pata, del pata ¿Cómo sería la publicidad? Porque pizza, ¿cómo? Pero te recomiendo una cosa No te cases, si no, mirame a mí Un saludo a la cámara Algunas cosas cambian Yo me case Pero más allá de los diferentes jugadores que juegan en mi equipo Las pizza del pata siguen siendo las mejores del mundo ¿Por qué? ¿Por qué? Por posible, de verdad Todo lo a ver Bien, bien, ya sé Todo lo a ver Lo a ver Me gusta Hconé una cosa Juvíol ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Ahora, ya está, ya te lucí basta Cuarto ¡Gracias! ¡Gracias! Hay público en todo el país ¡Esa, buenísima! ¡Esa, buenísima! ¡Esa, buenísima! Yo creo que después de quedar con un jugador menos, a los nueve minutos recién inició el partido y después ver a los jugadores que han dejado todo, que no nos metimos atrás, que salimos a buscar el empate porque veíamos que estábamos bien, con un equipo que nos respetó y bueno, sobre el final creo que tuvimos el premio que fuimos a buscar, sin tener demasiadas situaciones, pero con el corazón de siempre ir a buscar el partido. Es una derrota, ¿no? Más que una derrota, acá en casa, creo que hicimos, si bien en el segundo tiempo tuvimos espagas alguna que otra, con el hombre de mano supimos cómo defendernos con la pelota, más que nada, si bien estuvimos bien cerrados, tuvimos una desgracia ahí en la última pelota, pero es una derrota este empate. Bueno, me asomé al vestuario y sabía que están todos golpeados, ¿no? Sí, no, una impotencia, una bronca, más que nada porque en casa siempre tienen que quedar los tres puntos y bueno, pero es largo esto, hay que meterle y seguir luchando que si estamos todos unidos, todo se va a sacar adelante. Bueno, para los colegas, fuiste la figura del partido, te vas a llevar el premio de autoservicio a la plaza, me imagino que no debes estar contento, pero bueno, de todas formas te la cae el fotógrafo del club, Andrés te lo va a entregar, así que bueno, felicitaciones y bueno. En unos días va a haber revancho seguramente. Realmente, ahora tenemos una semanita larga para entrenar y laburar que esto, entre todos lo vamos a sacar adelante, así que no hay que volver a ser loco también. ¿Se puede analizar este partido o por la bronca en este momento no...? Sí, obvio, siempre hay algo para analizar, pero sí, con bastante amargura, creo que hay que hacer autocrítica porque teniendo uno más en casi la mayoría de los minutos del partido, no supimos cerrar y encontrar por ahí para sacar una ventaja más. La verdad que bastante amargado porque era para sumar a tres, se nos escapan, el fin de pasado dejamos pasar tres puntos más, hoy nos vuelve a pasar lo mismo y bueno, estas son cosas que hay que pensar y que no pueden ocurrir porque si vos me decís que te pasan por arriba o que agarrás y empezás de ventaja, no, pero los dos partidos arrancamos ganando y bueno, hay cosas que vamos a tener que corregir porque evidentemente no la estamos en ¿Y en qué se equivocaron Jesús? Como te dije anteriormente, sabiendo que teníamos uno más, tratar de poder manejar un poco más las pelotas, en los últimos minutos cuando el sionó, tratar de buscar una pelota llevar al córner, hacer tiempo, cosa que vale todo para que podés ganarlo, así que sí, amargado, como te dije anteriormente, la verdad que fue una mala tarde. Me asomé ahí a la puerta del vestuario y lo vi muy mal a Marcos. Sí, obvio, obvio a Marcos y a todos, porque ya te dijo, hasta el último minuto parecía que ya lo habíamos cerrado y bueno, esto tiene el fútbol estas cosas que hasta el último minuto no sabía lo que pasa. Bueno, pero el fútbol da revancha también. Obvio, ahora el martes que viene tenemos que viajar a San Lorenzo, así que ahí buscaremos los tres puntos y si no se puede buscaremos sumar y faltan diez partidos más así que hay que ir para adelante. Dos caras distintas, ¿no? El vestuario deportivo, los muchachos deportivos doloridos por una derrota y ustedes festejaron como si hubieran ganado, ¿no? Sí, se festejó porque fue un partido muy lindo, nos encontramos con un jugador menos a los pocos minutos del primer tiempo, cuando entramos al segundo tiempo sabíamos que teníamos que salir a atacar y a buscar el resultado y por suerte al final se nos dio. Bueno, ¿cómo estás viendo el torneo? ¿La zona, los rivales, qué te parece? Sí, es una zona muy peleada, donde muchos equipos no se sacan mucha ventaja, los resultados son... no hay resultados con goleados, no hay equipo que llamen la atención y es una zona peleada, hay que pelearla.